Un saludo, queridos oyentes de Radio María. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de la democracia, porque es noticia en todo el mundo lo que ha sucedido en Bielorrusia y lo que está sucediendo ante nuestros ojos en los Estados Unidos de América. En ambos casos, se supone que estamos ante una democracia y podemos decir que el sistema democrático se ha convertido de facto en el sistema de acceso al poder en la gran mayoría de los países del mundo. Eso significa que la convocatoria a elecciones es una especie de ritual civil que se cumple con bastante regularidad en muchos países. Pero el solo hecho de tener elecciones no significa que estemos en la disposición o en la posibilidad de obtener lo mejor para un país. No hace mucho, comentaba un ilustre periodista, que la democracia le ha fallado fundamentalmente a la clase media y es evidente que la gran masa de los votantes son personas que no pertenecen a las aristocracias ni de familia, ni de gobierno, ni de economía. Entonces, algo anda mal, algo está enfermo en la democracia. Mencionemos algunas de estas enfermedades porque son más de una. En primer lugar, la democracia puede caer en la superficialidad. Es lo que llamamos el triunfo de la apariencia. Si una persona tiene grandes capacidades y tiene grandes ideas y además muy buena disposición para la cuota de inmolación que supone prestar un servicio de gobierno, eso no hace automáticamente que la gente vote por él. Es muy posible que la gente votará más por una persona que tenga mayor visibilidad, posiblemente en un campo que no tiene nada que ver con la administración pública. Por eso hemos visto el caso, sin quitar nada de sus cualidades personales, pero hemos visto el caso de actores, de cantantes, de humoristas que llegan a altos cargos dentro de sus respectivos partidos e incluso llegan al gobierno por fuerza de su popularidad. Esto también, esta enfermedad de la superficialidad democrática, también la encontramos en las campañas mismas. Oír comentarios que yo los he oído con estos oídos, con estas orejas he escuchado esos comentarios, como que tal candidato es muy guapo y eso ya inclina la balanza para unos cuantos miles o decenas de miles de votos que tienen un peso y que tienen una repercusión. Una segunda enfermedad de la democracia que no necesita mucha explicación es el fraude. Precisamente en el caso de Alexander Lukashenko, la principal acusación, no solo para estas elecciones, sino desde hace ya un tiempo, la principal acusación es fraude. Es una persona, según dicen sus opositores, según dice un número de los periodistas independientes que acude con facilidad al fraude, tal vez por el simple hecho de que los organismos que hacen el conteo de votos y todo esto, de algún modo pertenecen también al aparato estatal. Una tercera enfermedad que hay que mencionar es la que podemos llamar la miopía de los electores. Es decir, cuando el elector está pensando solamente en elegir a un candidato porque ese es el que me va a conseguir la beca para mi hijo, ese es el que va a conseguir el puesto para mi esposa o para mi esposo, ese es el amigo al que toca apoyar. Esa falta de búsqueda del bien común hace un daño terrible. Luego tenemos el caso de las victorias del odio, porque se ha vuelto prácticamente una costumbre que crecer como candidato es atacar al opositor, muchas veces de una manera calumniosa, de una manera injuriosa. Y la última enfermedad que tenemos que mencionar y que sucede tanto en la izquierda como en la derecha es el temible populismo. Esa apelación continua a los instintos y a las pasiones a veces más bajas de las personas únicamente para fortalecer un sentimiento de identidad y sobre la cresta de esa ola subirse al poder. Son enfermedades de la democracia, enfermedades que tenemos que conocer porque supongo que es la única manera de empezar a combatirlas. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.